Tiene una vuelta en cinco entradas La línea es un hit desde el jardín de la izquierda Viene doblando de tercera para la coma El corredor de la segunda, el disparo viene al plato Lo interceptó el antesalista y se barrió a salvo Anotó en carrera Jordani Valdesfim La ventaja para los orientales Sencillo empujador para Gustavo Núñez Un hit Coca-Cola Disfruta de la pelota con Coca-Cola Siente el sabor Dos por una es el juego ahora Gana los orientales amigos Cuarto indiscutible consecutivo De los bates orientales Que solamente habían conectado uno En las primeras cuatro entradas Y un tercio Pero ahora han disparado